Estamos con un nuevo video en el canal amigos Hoy ha sido un video demasiado extremo porque tomé una decisión con mucha seriedad Y es que me tatuaré el nombre de mis amigos Sé que no me arrepentiré, bueno, solamente el día que me dejen de hablar No sé qué voy a hacer Una parte del trabajo que nos está dando por internet Y les transmitimos una sorpresa a ustedes Yo los considero ellos mis mejores amigos Quiero decirles que si estoy algo nervioso Ya he hablado con mi amigo que me va a realizar el tatuaje Y ya me dijo que todo está listo Así que vamos a esperar no sé una hora Y nos vemos en el estudio con el Team Tracks Algunos centímetros más tarde Oigan, estoy muy feliz Quiero llorar Nunca en mi vida alguien se había tatuado mi nombre Y no pensé que fuera a ser Marcos la primera persona Les voy a ser sincero Nunca me he peleado con Marcos feo creo No, no, no Nunca nos hemos peleado así como con Eddy O con Isai, no, no, no Con Marcos siempre está todo bien Y la verdad le agradezco Tenga esas ganas De hacer esto Esas pelotas diría yo Sí, es la puerta de acá atrás Del brazo Ok Pero para que voy a comentar Que ahí duele demasiado Duele Pero es amor a los amigos Es amor a los amigos No hagan esto, no hagan esto en serio No lo hagan ¿Qué vas a hacer si algún día nos peleamos? Eso no lo he pensado O sea No, no, no No hay que pelearnos por eso Te digo que te lo tatues Aquí ve Eddy acá Aquí, aquí, aquí Eddy, Eddy Número, Número, Región 4 Eddy, Andra, Fatima y San Sí, 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 sí Se lo tuve El mío en la frente Es una ginegnovia Entera, cada vez que te vea Tu novio va a pesar en todos Va a pesar en todos Marcos y yo siempre nos estamos peleando Así que va a ser un poco extraño Que Marcos se tatúe mi nombre A cada rato estamos peleando Todos los días Todos los días nos peleamos Pero seguimos Yo digo que te lo tatuas en la espalda Yo digo que acá Yo digo que acá A ver, agárale la mano Para que Bueno, esto se grabó Ya, hijo Va a quedar chueco por tu culpa El mío verde, por favor El mío rojo De colores No, 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 no Y no se nota todo mi nombre Qué güey Dice, Víctor También el mío por ahí Dice Pues acá no se pasa en el mío Quiero llorar en el cielo de felicidad Porque nunca pensé que alguien se fuera a tatuar mi nombre Más bien todo el de todo el team tracks Y Marcos lo va a hacer Marcos se va a tatuar nuestros nombres Esperen su video Va a estar muy guay Oh yeah, my boy Listo, ya se ha tatuado, bro A ver, a ver, a ver Ya estuvas Ya estuvas, ya quedó No se ve mal, se ve bien O sea, no se está tan grande Estoy preparado, Edith ¿Estás listo? Estoy preparado, sí ¿Quieres llorar? Al rato ¿Te arrepientes, la verdad? No, no, no ¿No te arrepientes? Nada, nada, eso es todo así Sí, sí, sí Eso se ha pasado ¡SUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSU No, no, no Es una en todo más duele más Es que no... ¿Duele más en el dedo? Sí Aún no duele demasiado en el dedo ¿Sí? Sí, sí, sí A ver, ¿qué tal te duele acá? Alguien nos distraiga así de mi... ¿Yo estoy acá? ¿Más? Sí ¿No le has dicho? ¿No le has dicho a tu novia que te vas a tatuar? No, le estoy avisando No, yo te voy a tatuar mi nombre ¿Cómo hiciste? Marco se va a tatuar mi nombre ¿Dónde? ¿Dónde? Poco, poco, poco. Describe tu dolor. ¡Opa! Lo duento. ¡Es un buen guerrero azteca! ¿Más azteca que guerrero? No, no. ¿Más azteca que guerrero? Pero él es un guerrero. ¡Más azteca que guerrero! ¡Más azteca que guerrero! Ay, me estoy doyendo más, cada vez me duele más. Es el de Fátima. Mi nombre duele. A mí no te va a doler porque yo soy buena baño. Ayúdame, ¿qué te pasa? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí va, me hacía etiqueta. Ya que va. ¿Ya te está doliendo? Ya me está doliendo. ¿De qué parte? La M de Fátima. Te va a faltar mucho nombre. Fátima eres el dolor ahorita. ¿Qué dice tu novia? También el nombre de Fátima. Sí, señorita. ¿No? ¿No? ¿No te puse eso? Sí. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? Es más, ya acabó. ¿Ya acabó? No, no, o sea, yo le puse. También el nombre de Fátima es Ciprofua. ¿No te contestaba? No, no. Vale, es más, acaba de terminar su nombre. No, no, no. Yo no he visto. Ay, acabó. Sí, yo no he visto. ¡Hala! ¡Nos vemos! ¿No empiezas a doler? Sí. ¿Parias en la puerta? ¿De la puerta? ¿De la puerta? No, no sé. No, güey. ¿Qué? ¿Te mojaste? ¿Te mojaste? Se ve bien wey Se ve muy bien, me gusta, me agrada Es la primera vez que habiste tatuado a mi mamá Me siento feliz por eso La pregunta es, te tatuaste el de tus amigos ¿Te tatuarías el de tu novia? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No te salgo A ver si me ven en el agua Bueno sí Me está en el cachete A ver lo que te vas A ver lo que te vas Ooooo A ver Mira, que valor, que valor Hasta que me estoy reaccionando Se llama Arpentis Es que no la tache Me lo tachas todo A ver, di algo Marquitos Ok, ok amigos, he terminado de tatuarme cada uno de los nombres de las personas que están aquí atrás Empórtese bien conmigo si no quieren que los tache a cada uno Pero cual es el mensaje de este video ¿Por qué tatuarte el nombre de tus amigos? Tiene que haber un mensaje detrás de esto El mensaje sería Que los amigos siempre vayan a estar contigo En las buenas y en las malas Y eso son ustedes Pues amigos los invito Si son mayores a que se vengan a tatuar al estudio de mi amigo Víctor Muchas gracias por hacerme ese canal Así que toda su información Desde las redes sociales se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que lo vayan y lo sigan Y le comenten quieren un tatuaje ¿Tardo mucho? ¿Tardo mucho? No pues no Marley Wey me mando un mensaje a mi novia Wey creo que me terminó ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?